muy buenas gente bienvenidos de nuevo al canal os traigo una partida con kilo y mp5 del suelo ya que no compramos la caja durante la partida la kilo creo que estaba configurada como la llevamos nosotros y la mp5 creo que llevaba silenciador monolítico acople de mercenario 45 balas sin culata y prestidigitación está bien está bien el arma pero yo prefiero en vez de silenciador monolítico el silenciador monolítico integrado el cañón prefiero ese es una partida dura no sé si cuando no había bounties os pasó a vosotros de que era un poco más difícil ganar o no se había partidas más difíciles y como dice javi totti había que sudar sangre para ganar espero que os guste el vídeo y disfrutéis un abrazo algunas veces lo hacen también para que te compres una serie nueva o algo así pero es de 3 giga no la mil 60 la mil 60 sólo se fabricó de 3 gigas y de 6 a lo mejor te has confundido al escribir han vendido una fax gente en bidones yo también tenía una mil 60 de 3 gigas hola la la escuta abatido vente tú vente conmigo para los de atrás aquí esos dos están abatidos el otro está en la casa Entra uno Bueno, Jorge Vamos a apoyar Chicos, ¿qué pasó? Este juego consume mucha CPU Este juego consume muchísima CPU A ver los hangars, tío Bueno, entra aquí, se lleva a su presa Están atentos al hangar, ¿no? Debían estar atentos al hangar Sin chaleco, cracker Dos, son dos Tres, son tres Sí, hemos sido dos y dos Madre mía, escopetazo, loco Me va a arreglar Muertos aquí todos Bueno, acepto, voy contigo Pero puedes venir conmigo Si no me robas el chaleco Madre mía No, tío Va por la derecha, loser 45888 Estos están fuera Estos están muertos todos Sí, claro Qué rico No tenemos para el señor No, no, no Vamos a minicuarre Dentro de la casa Dentro de la casa Dentro de la casa El de la casa La que a el de arriba Venían dos de verde, venían dos de verde Yo te aviso, no te preocupes nada, Javi. Ya me ha tirado dos, ¿eh? Estarán reviviendo. Una y yo... Me voy aquí, me voy aquí, en el baño. Vamos a tirar rocebo. Tú, escúchame. Voy a tirar caja de placas, ¿eh? Voy a tirar caja de placas. No me cura. Tengo drone, si queréis lo saco. A ver, tiro esto. Sí, tira el drone. Viene. Por delante, creo. Ahí está rematado. Vale, tiro el drone. Hay dos. Voy a vigilar, ¿eh? El drone, están aquí, están aquí ya, ¿eh? Están aquí al lado, sí, sí, a la derecha. Sí, sí, sí. Quítatelo, quítatelo si quieres. ¿Te entra ya, uno? Te van a entrar, te van a entrar. Sí, sí, sí. Traquea uno. ¿Ha batido el otro? Entra. ¡Uy, por esta! ¡Roto, por esta, tuya! ¡Roto! ¿Qué coño está pasando? ¿Alguien me lo explica? ¡Eh, chalecos, chalecos aquí, muchos chalecos! Tú, que tienes las clases ya, hermano, ¿qué es esto? Eso es una vergüenza, hombre. ¡Hala, la fuerza vulnerante, tú! ¡Tenemos miedo! ¡Eh, más gente, tío! ¡Oh, bien! ¿Quién nos ha disparado? No, es de Mini Quarry. Está aquí, de frente. ¡No, ve! ¡Uh! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre! ¡Me ayuda! No sabía yo que estaba jugando con Hasker Symfony Soy tu hermano ¿Tienes para acá, Javi? Sí, tengo, tengo ¿Dónde están? En Iquarry Por el avión Dame dinero, que me la juega la tienda Están enfrente, ¿no? Javi, dame dinero ¿Dónde, dónde, dónde? En poli ¿En poli, sí? ¿Arriba o ventana? No, no, estaban por aquí Como haya alguien por aquí, ya me he rayado, te lo digo Marca colocada, vamos Están... Están aquí, están aquí, están aquí Están aquí, están aquí, en verde ¿En verde? Sí, aquí hay uno Muerto, muerto, muerto ¿A qué era un tío? ¿Tiene armas? Tiene armas, sí SPR y RAM Tiene buenas armas Oh Oh, eh, Jorge, así o cae y besa el santo Helicóptero Compro WAP y lo tiro Lector, muchas gracias por regalar una suscripción Muchas gracias Bomberos y una corona Son... Dos... A lo mejor Tiene fantasmas, yo creo Están disparando No, no, no... Voy con origen, no te preocupes de nada Que tengo aquí uno arriba ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Matao, no? Sí, matao Espera No me la ha dado de una, eh? No, no, no... No ha dado de equipo Podemos comprar WV si queréis Tiene que venir gente de aquí, eh, verde ¿De dónde? Verde, verde, punto verde Fuera del patio Vamos a cortarle Sí, sí Hay uno en el aire Que caen bomberos ya Miniquarri Ahí arriba, lo tenéis arriba, chicos ¿Lo tenéis? Uy, no me sube A una bala, a una bala, literal Se ha ido para abajo Lleva un bazooka, tío Uy Hola ¿Venían de verdad esos que estaban corriendo? No sé, a lo mejor se han muerto No veo a nadie ahora mismo Puede ser, eh Esa gente iba, no, no Corriendo No veo a nadie No veo a nadie ¿Pillamos el I? Y compramos cosas Eh, está cayendo uno en armamento, creo, eh? Sí, 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 sí Hostia, loco Vamos a por ese Adiós Finchale, finchado Finchando Tío, no puedo matarle Ahora se vería Helicóptero, me ha robado el I, tío Quiero ir a cogerlo yo Otro, otro Otro, otro Tenemos que pillar Tenemos que pillar Lo que está pasando Un coche Yo no tenía ¿Qué haces? Voy a coger la lupa Ah, no, no se puede gastarlo Ponerlo ¡Helicóptero enemigo! Aquí hay dinerito Compro WAP Tiro WAP Cojo el dinero No compro nada Hay un chaleco aquí dentro Izquierda sniper, eh? Ha sonado Me apunta un sniper ya, aquí Verde Me dan mal... Mucha gente, eh? Tres, tres mínimos Un instint completo, seguro Muerto uno, muerto uno Ha batido uno Se ha matado Se ha rebido el que he matado yo Tremendo cabronazo Tiro a tu Vaya lagazo me ha dado Muy bien La cara Ah, se la ha quitado Tío, ¿por qué soy el... Tirones, eh? Eh, sí Cuidado que nos pueden cerrar bien Si te marca Bien cerrado, bien ¿No se han visto? Un roto Uy, le ha dado una buena colleja, la verdad ¿Cuántos son dos? ¿Ha batido? No, ha batido, qué tío, ha batido Cracket Yo no sé ni hablar Helicóptero, han cogido el heli, chicos No, es otro, eh Se ha metido de nuevo la casa El que yo ha dejado a Cracket Pero no suben ¿Está esperando? ¿Está esperando? Está esperando No, en la casa No, ha hackeado Cracket, Cracket Roto Me mata el de la casa ¡Usted, chica locura! Franco detrás de una roca Ha batido el de la... Ha batido uno Pero estoy muy tocado ¡Bájale, bájale, bájale! Muerto, muerto Hola equipo Madre de Dios bendito Literalmente Todas las fights Son contra... No sé Fats, eh Hay todo locos Pero, pero locos, locos Y muy estáticos, tío Me va mal ahora el juego Me da muchos tirones Vamos, tío No sé No hay tiendas Habría que ir a una tienda Tengo mucho dinero No, eso es un poco Vamos a esta tienda Vamos Está jodidísimo Sube muy alto Por si tenemos que unir Dicho Y hecho La corona ha revivido ya, eh O lo han matado No, creo que lo ha... Creo que lo ha revivido Vale, yo subo ahora luego con el Elif Pero es que ahí no lo voy a bajar Que hay mucho árbol ¿Dónde estaba? ¿Sabes? Bueno, de todas formas, tampoco es que pueda... Miloto yo ¿Cómo puede ser? Un bronquillito Está disparando por bomberos, ¿no? Vale, pueblo Tres Verde Se va Hacia Me voy a subir arriba de... ¿Viene alguien? Yo voy ya en coche He visto un paparachepo Ah, no Hay gente en el pueblo, eh Con fantasma Sí, lo veo ¿Dónde está? Están donde las... He batido uno He puesto desde debajo de la... Tengo un racimo para que salgan Salid ratitas Se va por detrás Sí, te he visto Le damos unas cuantas Sí, me he visto, Sarai ¿De dónde están? Marcarme con el... Aquí hay uno Ah, vale Ah, lo veo Vale, tío Bueno, chicos ¿Quién me estás dando? Tenemos gente naranja abajo, creo, eh Sí, tenemos que estar dentro del estadio Pero... Salido para allá ¿Pillamos en serio? Espera Espera ¿Hay uno? Lo veo Lo veo Roto, 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 roto Haciendo la Z, tú Pues bueno, pues lo sé Está bien Está close aquí abajo, eh Lo tenéis en media Lo tenéis en media Abajo no está Para mí me marca arriba Ah, en media. Sí, sí, está en mitad. Esa es la zona, eh. Pues de locos. Y hace este pavo aquí, tío. ¿Qué hacemos? ¿Pasamos? Pasamos. Sí, vamos para la zona. Le oigo. En mi posición, verde, oigo gente. ¡Yo piloto! ¡Jodas! En mi posición, oigo gente. Vamos al porichito. ¡Oh, no! Vale, vamos a apoyarle el D. Cuidado la zona, eh. ¿Puedes revivir, Chet? Me estoy reviviendo, pero oigo muchos pasos. No, le veo. Están muy abajo, tío. Están en seguro. Tira un ataque de prescripción. Me ha dado hit, franco. ¿Dónde están, chicos? A ver dónde están. Tío, ahora mismo no. Me despego, tío. Tiene una zona. Tengo aquí uno. Flackeado. No. Están abajo, están abajo, están abajo, están abajo. Te veo, le veo, son dos, son dos. ¿Dos? Roto, 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 roto. ¿Está muy tocado? Hay uno en la escalera, en la escalera, está ahí. El que ha marcado, el que ha marcado, sigue ahí, sigue ahí. El que ha marcado, sigue ahí, sigue ahí. ¿De la escalera? ¿De la escalera? De la escalera, la escalera. Vale. 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 ¿Lo que está pasando? ¿Pero tú qué está pasando? ¿Para qué, locos? ¡Pero, salí, 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 salí! ¿Esto está? ¿Esto es el primero todavía? No. ¿Esto está? Cuidado, eh. Cuidado, eh. Hay un... Atropéllalo, atropéllalo. ¿No? Hay otro a la izquierda, hay otro a la izquierda. Le están disparando desde la torre de arriba. Cuidado. ¡Mate! No, no, no. ¿Me mata? No me lo creo que me mate. No me lo creo que me mate. No me lo creo que me lo que acaba de pasar. ¿Qué pasao? ¿Qué viene ahí, Guillo? ¿Qué ha pasao? El tío que estaba tumbado. El tío que estaba tumbado. El tío que estaba tumbado. Me ha rematao, tú. Que estaba tumbado ahí. Que no podía ni subirse. No, tenemos que ir de aquí, chavales. Sí. Hay que irse, sí. Joder. Un desgraciao. ¡Vete, cógeme! ¿Cómo? Mmm... No, no lo hago. ¿No hay tienda? No hay tienda aquí tampoco. Oye, tío. Qué soldado. Venga, tienda la tenéis en comisaría. Vamos a comisaría. Queda tiempo para que cierre. Pinta bien. Sonan tiros de aquí, eh. Con el sniper. Ah, bueno, no sé. Eso no es comisaría. Eso suele ser. Calca de monos, eso. I need an armor plate. Parece que llevo 50 bajas, tío. Diez putas bajas de mierda. De mierda. Quisiera yo para la web. Qué rica. A ver. ¿Dónde caigo, tío? No voy. No sé. No puedo caer donde antes, ¿no? No puedo caer donde antes, ¿no? Llevo, llevo 5. Toma. Sí, sí puedo, sí. Toma. ¿Tenéis munición de fusil? Doscientos diez. Vale. Vale, te doy. Bueno, podemos ir comisaría. Estoy flipando, tío. ¿Qué te pasa, Jorge? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Jorge? ¿Qué te pasa, Jorge? Tío, tío, tío. No puedo no robar más, tío. No me dejan impar. Abatido uno. Me tiró un ataque. Me mata de una bala. Abato, tío. El racimo. Ahí se han de caer los racinos, tío. Call of Duty. Estaban en el edificio. Vamos acá. Vamos a hacer dinero. Estaban en el edificio donde estábamos antes. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Pero qué tenemos por acá? Tío, tío. Tío, no ni. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Cómo me has visto! ¡Oh, oh! Mira, mira, mira cómo pegan tú. Eh... ...a ver. Tranquilidad. Vamos a estar chile locos. Ya sabéis como juegan de cerca, imaginaos de lejos, hay una mochila aquí y placas, ok. Pff, iba a decir gente, ya. Ya tenemos el dinero, Javi, ahora en medio aquí. Me compro un gulaja en el aire. Creo que he escuchado pasos, eh. Me vienen, gente, me vienen aquí. Un de chacho, un de chacho. El chico se vio. Lo veo. Ha batido uno. Le he matado. Hay otro detrás, justo. No he tocado, no he tocado, no he tuneado. No he entrado, eh. Le están, le están, le están en el aire. Ha batido otro. Lo remato. No, está aquí. Muerto, 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 muerto. Dale, dale, dale. Pincha, pincha, pincha. Puedes caer aquí, tienes armas. No, no sé. No, armas de mierda, tío. Aquí, aquí, aquí. Tengo que comprar placas, eh. Suelto aquí cinco. Ojo al corte, eh. Ojo al restaurante chino. No, bro, no. No he cogido armas. Esto no me está gustando lo que estoy empujando. Aquí hay otra. Corre, corre para el ojo, corre para el ojo. Hay gente, hay gente. Se han disparado con gente de puerto, creo. Hay gente de izquierda. Hay gente de izquierda. Hay gente de izquierda. Hay que entrar para dentro, eh. Lo creo de derecha, ¿no? De izquierda hay peña, eh. Lo pego, lo marco, uno. Sí, sí, le pego. Catorce metros, me marca un tío. ¿Te subís, chicos, también? Voy. Baño, nada. Baño, nada. Aturdido, aturdido. Batido otro. Aturdido otra vez. Batido tres. Muerto. Aquí he abatido yo tres, eh. Una jugada, tengo una jugada ahí. Queda uno. Queda ese. Eh, le disparan de izquierdas. Son otras, son otras cuatro. No puede ser. Tiene que ser el mismo. En verde. Verde, en verde. El verde es el. Por favor, déjame cogerme. Ya veo, está avanzando a la derecha. No tengo. Está fuerte. Está muerto. A ver, tío. Malísimo. Aquí hay otro. Está metiendo placas. Tendrá que salir por ahí, en verde, ¿no? Bueno, este está en zona. Han salido ya los tres. Estaban rotando por derecha. Chicos, yo pillaría aquello azul, eh. Queda mucha peña aún, tío. Hay bounties normal. Todavía están vivos, ¿no? Estos, Xavi. Sí, sí, hay tres. ¡Eh! No me rematen. No lo puedo creer. No. No. Joder. Estoy muerto, muerto, muerto. Pero era un pavo, tú. Quiero que alguien retroceda. 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 Me pongo las plantas y se voy. Los de verde, me han matado. Los de verde. Los de verde. Voy. Hay que flanquear a estos. ¿Están dónde? Detrás del muro. He salvado a la Javi. Hacerme fuego con cobertura, se me disparan. Están en las rocas, aquí, ¿no? Detrás. Han revivido arriba. Aquí. Detrás de la columna, ¿no? Esa. ¿Esto? Están ahí atrás, detrás del muro. Muertos. Bueno. Han revivido ahí arriba. ¿Qué cierre es este, tío? En medio de la... ¿Qué cierre? Pues esto es que es un cierre de locos. Están en la torre esa, tú, de mierda. Andan de aquí. Yo tengo ataque de perezi, ¿vale, chicos? Yo también. Te vendría de lujo ahí. Asalta uno. Están por la escalera. Ha batido uno. No le puedo arrebatar. Mierda, culo de monotillo. ¿Dónde? ¿Dónde? Márcalo. Ahí, en la escalera. No puedo. Estás haciendo la escalera. Un equipo de cuatro, chicos. No los últimos. No hace falta rushear. Si queréis, podemos aguantarles. Tenemos ataque. Si abatimos a uno, vaya. Tiramos el ataque y un dos menos. Le tiro ataque, le tiro ataque. He abatido a uno. ¿Eh? ¿Dónde? Vale, he rematado a uno. Ahí, con tres. Queda ahí. Ahí, azul. Cuidado. Cuidado, Jorge. Jorge quiere zoom porque... Son dos, son dos. Tira a mi Wopper. No, no. Me he matado. Me he tirado un racimo, me he tirado un racimo. Delante mía, delante mía. Ese racimo que me va. Va a matar a mí otra. Me estoy curando. No puedo subir. ¡Origin en tu boca! Origin en tu boca, dicho. Claro. No me creo que me he quedado una de la guita. Una coño, por fin. Madre mía. A una de la guita, Jorge. Hay que sudar, tío. Hay que sudar sangre. ¿Qué está pasando aquí, tío? Hay que sudar. Es muy difícil hacer los vídeos hoy. Ay, Dios mío de mi vida.